Creo que ni la economía, o sea, muchas cosas, muchas cosas. Estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de que habrá otros procesos en términos políticos, qué tanto se van a enfocar. Por supuesto que en ese sentido ya también arranca la carrera política por parte de uno de los protagonistas de este tema, para buscar obviamente una posición importante en el país. Esa es la realidad, entonces ya lo estaremos platicando y nos externará en su punto de vista tanto Eda Padilla como el señor Saúl Trujano. Bueno, ya escuchó usted la voz conocedora del señor Hugo Villagómez. Mi querido Hugo, buenas noches, ¿cómo estás? Christopher, ¿cómo estás? Buenas noches, amigos de Imagen Deportiva. Pues la resaca, bueno, no es resaca, pero el mal sabor que nos dejan muchas veces las fechas FIFA con estos partidos intrascendentes y poco espectaculares. Ahorita la selección mexicana está sufriendo con Jamaica. No sé la gente qué esperaba, si cree que pasa de verdad por la llegada de un nuevo entrenador que se va a ver un cambio mágico cuando está claro que son los mismos futbolistas y hay que consolidar muchos jóvenes para poder tener un cambio realmente importante en el seleccionado mexicano. Yo creo que hasta te quedaste corto con el muchos. Sí, ¿no? Tenemos que hacer... Años luz, años luz. Y si se espera que con la varita mágica de que el que se siente va a cambiar el fútbol mexicano, bueno, pues estamos completamente equivocados. Y nuevamente, pues las mismas carencias del seleccionado nacional, falencias a la hora de defender, pelota parada, en fin, sin número de errores, batallaron contra Surinama a mitad de semana. Pero bueno, no hay que ser drama ni mucho menos, es un inicio de proceso en el cual está claro que si no empieza a haber consolidación de jóvenes futbolistas que sea el relevo generacional para poder aspirar a algo distinto, ya sea en el próximo mundial aquí en nuestro país, o que realmente te han pensado un proyecto a largo plazo para poder hacer y desarrollar ya y potenciar el fútbol mexicano que, bueno, yo no veo ese plan ni ese proyecto y mucho menos con Diego Coca o con el que me digas al frente si la federación sigue manejando de la misma forma.